La postura ilegal de Marruecos ha recibido un sólido respaldo desde el comercio internacional. Un gran número de acción usurpando los recursos del país, la mayor parte de los saharauis son forzados a vivir en los campos de refugiados en el desierto argelino, en condiciones de miseria y absoluta pobreza, y privándoles de cualquier posibilidad de beneficio de las operaciones comerciales que se desarrollan en su propia tierra. Este tipo de actividades mina los deseos e intereses de la mayoría de la población saharaui y es, por tanto, una violación de las leyes internacionales. Un número muy extenso de resoluciones y de convenciones internacionales de las Naciones Unidas definen esas actividades como ilegales. En la Carta de los Derechos y Obligaciones de los Estados de 1974, artículo 16, número 2, dice Ningún Estado tiene derecho a promover o potenciar inversiones que puedan constituir un obstáculo para la liberación de un territorio ocupado por la fuerza. El subsecretario general para asuntos legales de Naciones Unidas, Hans Korrell, dijo en el 2002, la Asamblea General ha condenado sistemáticamente la explotación y el saqueo de los recursos naturales.